Pedro Julio Nolasco nació el 2 de febrero en la Romana en 1962. Fue un bolseador dominicano que ganó la medalla de bronce en la categoría de peso gallo masculino en los Juegos Olímpicos de Verano de 1984 en Los Ángeles, Estados Unidos. La medalla ganada por Nolasco fue la primera presea que obtuvo la República Dominicana en toda la historia olímpica. Un año antes había ganado medalla de plata en los Juegos Panamericanos en 1983. Nolasco entró al mundo profesional en 1986 y tuvo un éxito limitado, tal vez por haber entrado demasiado pronto al profesionalismo. En 1987 perdió un par de peleas ante el futuro campeón Tony López. Más tarde, en el mismo año, perdió ante el futuro campeón Víctor Callejas. En 1989 peleó contra Mauricio Esteca para el recién creado título Peso Pluma en aquel entonces.